En el 99, cuando cambiaron la historia, entró Grecia Colmenares como protagonista, y editaron Chiquititas 99 vol. 5, era una foto donde eran demasiados en el elenco, para mi gusto, y había como dos historias, o sea los chicos en el granero contra los chicos ricos de la casa, y los adolescentes que eran como historias paralelas entonces, eran demasiadas historias para chiquititas. Bueno, con Darío Grandinetti de protagonista, también Stegman. Este disco, como todos los de chiquitas, contiene 10 temas, también tiene varias canciones inéditas que no fueron editadas. Siempre Chiquititas, Patito Feo, Soltate, Candela, Álbum de la Vida, Adolescente, Ventanita, Señor Amor, Pajarito y Recordar. Este es el cassette. La particularidad del cassette es que es anaranjado. Es el único que tiene algo así como un detalle. Ah bueno, en el cassette también vienen fotos que no están en el CD. Las letras. Esta foto. Y esta. Y siempre chiquititas. Este es el año 99. La quinta temporada tuvo 173. Capítulos. Es una de las más largas. Es la segunda más larga después de la segunda temporada. Esta es la segunda más larga de chiquititas. Bueno, Marcela Klosterboer con Bonito. Que no sabemos qué fue lo que ocurrió con Bonito después de que terminó esta historia. Y con muchos personajes también que quedaron colgados que nunca más dijeron nada. Como por ejemplo, Mariano y Candela que se fueron en el globo y chau. Nunca más. Bueno, ahí todos. Las letras de los temas. Ah no, el CD traía otra foto que no estaba en el cassette. Este muñeco. Y esto es chiquititas volumen 5. Y ese mismo año, en el 99, también editaron un álbum de figuritas que era el álbum de la vida.